Subtitulado por Jnkoil Están entrando a Casa Rosada, estamos viendo disturbios, empujones. Claro, el tema es que ingresen de a poco y ordenadamente, como se mantuvieron durante toda la noche. No lo veo bien esto. Está complicando. Hay empujones, está la policía. Tratando de ordenar. Hay que decir que está todo cortado. Uy, están volando botellazos. Qué pena, ¿no? Porque seguramente muchos canales tomen estas imágenes. Claro, no, recordemos que se habilitó Ezeiza para la llegada de periodismo internacional. Están las cadenas del mundo entero mostrando esto. Hay una llegada masiva de medios de afuera. Esto también no pasa con ninguna otra cosa. Con ninguna otra noticia tenés la cantidad de cámaras que despierta Maradona. Recordemos que hay un perímetro que está cortado, ¿no? Un perímetro que está comprendido por Corrientes. Carlos Pellegrini. Sí. Goyen, Belgrano, Paseo Colón. Leandro Alem. No está afectado el metrobús. Y el acceso a la Casa Rosada es únicamente por Avenida de Mayo. Sí. También se inhabilitaron algunas estaciones del subte. La línea A, por ejemplo, la estación Perú. La línea A, la línea A, la estación Catedral. Línea A, la estación Bolívar. No están habilitadas. Y hay algunas cuantas líneas del colectivo que después las vamos a mencionar que también pueden sufrir desvíos. Bueno, ahí parece que se calmó Se calmaron los ánimos Este operativo Y este vallado Como contaba Fer Está todo cortado a los alrededores